bien 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 bienvenidos a mi canal OzymaelTV estamos con el combo estamos aquí activos vamos a bajar para tu antojo boricua para comer los mofonguitos ahí antes de llegar a Whistler para joder está como que hoy no somos mucho pero la hacemos llegando mira el nene mira la línea del nene mira mira la línea del nene si papi mira ay Luli el que yo se la compré esta manga la metió por dentro de la casa y cuando yo iba corriendo la transportamos por aquí no me caiga llegué mismo en el firmado de la blanca si la tenía llave la saqué y la puse por otro lado bueno mi gente estamos aquí mira por eso nos dicen la burla porque somos los sendos cabrones el pan amigo dándole flema la motora se le fue el tapón vamos haciendo uno aquí a los foques no papi eso quedó eh metenlo en presión en verdad no a presión en verdad no se paramos aquí abrimos un millón de tapones ahí a los locos no para que no pueden traer completos por los coches y le hicimos ahí un empertido pero que yo digo pues cualquier cosa lo corta con la cuchilla lo corta oye cualquier cosa le corta un chiquito estamos aquí Javi Racing nos embachó la motora de aceite nos echó la bendición por el highway con aceite el cabrón dame dos dame dos esta es esta oh 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 oye pagate un gallery pagate un gator vete tócalo sácalo sácalo oye dame dos no te confía de vez en cuando ven mirando ven mirando si yo te voy a decir algo oye yo pongo esto como quiera yo pongo esto y no lo bote oye bota lo bota que yo tengo uno yo tengo uno este este la tiene monta la tiene monta bien la tiene monta bien la tiene monta bien es una ventana cabrón mira la ventana y no la veis mira la ventana la ventana se le pone corking para que no entre frío oye oye ese motor tiene una compresión cabrón oye tiene que comprar otro tapón de eso y se lo lleve para que por si acaso esta motora tiene una compresión cabrón por ahí no entranamos el corking tiene que te cuente en el sentía calentón los mofles están los mofles quiere el recono de aceite que tenía en los pies ay señor vete pa'l carajo papi este aceite caliente y él estaba bien socao oye que compro otro tapón de eso y se lo lleve por si acaso mira mira vamos para winter o vamos para rear y ya vamos para boston hay que tener cuidado con ese tapón jajaja venga jajaja jajaja bueno supuestamente el evento está lleno no están dejando a nadie entrar somos los únicos que estamos afuera i i y Pasa a los otros Nosotros no cogemos tanto espacio Somos 6 Dale papi, gracias Pasa a los otros 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 Pasa a los otros